La Biblia de la Cámara ¿Todo será que te suena que llegue a esta presidencia a doble? ¿Sale? Lo que corre es ir a la pista, igual que tres, igual que tres, igual que tres, igual que dos, igual tres. ¿Hay dos, dos? ¿Hay salvo? ¿Pasa ducha o qué? Sí, sí, voy, voy. ¿Hay dos, dos? Gracias. Tres a cero. 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Vamos! No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Gol! ¡Gol!